Tal parece que el actor Alfredo Adame va a terminar este 2018 de una manera lamentable, pues luego de que Susan Quintana revelara el tamaño de su miembro viril, salieron otras exparejas a confirmar lo anterior o a hablar de su violenta actitud como pareja, entre otras cosas. Tras los escándalos que pusieron a Alfredo en el ojo del huracán, surgió un rumor que por increíble que parezca, lo confirmó el actor. Se decía en meses anteriores que, a causa de Susan, a quien consentía sin medida con regalos y lujos, se quedó en la ruina financiera. Aunque Alfredo no dijo a qué se debía su estado de quiebra, sí atacó con todo a sus exparejas. Entonces tenía ingresos y no le corresponde pensión. Pero bueno, el juez fijó y yo soy respetuoso de lo que el juez dice. Luego de explicar que Mary Paz sacó provecho tras haberse separado de él, detalló desde cuando no tiene dinero. Sin embargo, los medios le cacharon una mentira. Yo no tengo ingresos. No tengo trabajo. No estoy en Televisa. Yo renuncie el 29 de julio por irme a la campaña política. Y desde ese día no tengo trabajo. ¿De qué vivo? Pues vivo pobremente de lo que mi hija Vanessa. Me manda mis topercitos con frijolitos. ¿De dónde saca tanto abogado para demandar a su ex? Ah, bueno, ¿y eso a ti qué? Yo pregunto por qué dice usted que está en bancarrota. Ah, me patrocinan los abogados. No cabe duda de que Alfredo ha sufrido pena tras pena, pues así lo ha expresado desde hace varias semanas, aunque cabe destacar que muchos internautas no le creen una sola palabra y lo han acusado de mitomano. Con información de Radio Fórmula, Azteca América y Ventaneando, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.